La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina, con ustedes las psicoanalistas Clemence Lunis y Elena Trujillo. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Hoy nos toca hablar de algo de la salud mental, doctora. Le voy a plantear el tema. ¿Por qué pensaba? Pensé en ese afán que solemos tener a veces por vengarnos de alguna cosa, de algo. Bueno, tenemos venganzas si pensamos en nuestra vida, detalles donde nos queremos vengar de un montón de gente. A ustedes no, yo me digo vengar. Pones unas caras como de deseos, es decir, mmm, qué sugerente, así de mala. Exacto, exacto, eso es el problema. Es decir, que es como si hubiese una satisfacción en la venganza o en el deseo de vengarse, que pienso que será algo muy infantil. Y después pensaba también en lo social, es decir, que es algo como si fuese aceptable, que uno se quiera vengar. Es normal, mira lo que me ha hecho, es normal, exacto. Entonces que tenga después mi energía puesta en el... No es normal, no es conveniente vengarse. No es un buen camino la venganza. Es una energía al pedo. Puesto una energía para hacer daño a alguien. ¿Para qué? Además se dice que la venganza se come, ¿no? Que es un plato que se come frío. Es decir, que ni me va a hacer ni fu, ni fa, ni a él, ni a mí. Bueno, a él le va a molestar, puede ser un poquitín, pero yo ni siquiera voy a tener una satisfacción. ¿Por qué? Porque ya se ha diluido. Porque la bronca que tenía donde pensaba vengarme, además es algo muy infantil. Y parece que hay algo, algún proceso que no se ha establecido. Pero también pensaba en las películas, hay un montón de películas donde la meta es la venganza. Toda la película está dirigida para la venganza. Bueno, mira, el rey de la venganza es el Monte Cristo, que es una película, ¿no? Un libro alucinante del tipo de todo. Además él puede, como tiene un montón de dinero, puede vengarse todo lo que quiere. Súper bien. Entonces hay un goce y leemos este libro, que goza, que goza, que gusta a todo el mundo, porque hay esa satisfacción de la venganza. Por supuesto, me encanta esa película. ¿Y en todos nosotros hay esa tendencia a vengarse ante una ofrensa? Por supuesto, por supuesto, pero hay unos que abandonan. Es decir, que haya deseo de vengarse, uno por supuesto que lo tiene, pero tiene que renunciar a ese goce. Primero porque es un goce infantil y además porque es una pérdida de energía, pero total. Por ejemplo, el otro día nos escribía una persona que preguntaba en el caso de una infidelidad. Ella quiere vengarse. ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuál era el camino más adecuado? Porque ella siente un gran dolor, siente que el otro le ha traicionado. No sé, a mí se me ocurre, no, se me ocurre que para vengarse, pues ella se tiene que transformar en una mujer muy deseante. Muy deseante. No se me había ocurrido nunca. Claro, para poder atraer al chico. Realmente la chica que se quiere vengar, ¿por qué? Porque él le hace, entonces lo tiene que recuperar. ¿Recuperar? Claro, este chico que ha fantaseado con otra, entonces tiene que enseñar que ella es la mejor para él. Y entonces tiene para qué, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Volverse súper deseante. ¿Y eso cómo se hace? No lo sé, Elena. Usted parece diseñadora, pero señora, ¿dónde se diseña ese plan? No, no, por supuesto, que no son cosas, digo, que son frases, que después... ¿Y apuntarse al gimnasio? No, ser deseante es desearlo también a él, ¿no? Es desearlo a él. Pero si estás enfadada. Y justamente tiene que poder sobrepasar eso, ¿no? Cuando decimos que la venganza es un plato que se come frío, es decir que el otro no va a pensar que me estoy vengando. Ni siquiera lo va a pensar, pero yo me voy a vengar. Y luego se la da, ¿no? No, no hay nada que dar. Hay desearlo y utilizarlo y satisfacerse. ¿Hombre objeto? No, porque él también va a tener su parte de satisfacción, pero enseñarse deseante para atraer toda su atención. Pero eso es como hacer todo lo contrario. Si uno tiene ganas de estropearle al otro, ahí la que uno tiene que poner su energía en embellecerse. A mí me hace pensar, ¿sabes? Cómo hacen los japoneses las huelgas. Nosotros paramos el trabajo, ¿no? En Europa paramos el trabajo para molestar a los propietarios de las fábricas, a los capitalistas. En Japón producen más, producen más coches, producen más, trabajan más para que la sobra de productos no sepan qué hacer los capitalistas. No saben qué hacer los capitalistas. Son estúpidos. Bueno, que no tienen previsto. De repente, esa sobre... Es decir, que los obreros pueden dominar al capitalista. Bueno, en Japón lo consiguen hacer así. Que nosotros, no sé por qué, todavía no lo hemos... Entonces, cómo decir que la mujer, si fuera el caso de que el hombre le ha sido infiel, que suele ser muy común, la mujer va a ser la capitalista, ¿no? Va a ser la que va a poder subvertir al otro. Que parecía que dependía todo de él. Claro, por eso que... Bueno, que es una posibilidad, pero que... ¿Por qué ese deseo de venganza? ¿De qué? Porque la situación me ha hecho daño. ¿Qué las fantasías que yo ahora tengo? Porque después también la venganza es pensar que el otro me ha hecho algo. Pero él ha hecho su vida. Él ha sido infiel, ha sido su vida. Si yo siento dolor frente a esa infielidad, es una cosa mía. ¿Por qué siento dolor? Pero son nuestras vidas. Claro que son nuestras vidas. Pero que el otro, si hace algo que yo no puedo tolerar, tengo que ir a trabajar al diván para chequear. ¿Por qué? Porque el otro me pertenece. Porque toda su sexualidad, yo tengo algo que ver con eso. Esto es divertidísimo, porque parece como que estamos en un teatro. Actuando. Yo al final digo, pero él me dejó, me ha abandonado. Sí, no, no, pero se fue con ella y yo desde entonces los amo, los amo. Claro, es que también la mujer es muy pendiente del amor de él, que muchas veces se renuncia a su propia vida para ocuparse de la vida de él. Entonces, claro, él después deja de estar libre, porque ya es su vida, la vida de él es producto de la vida de los dos. Porque ella ha puesto su vida ahí. Entonces, después él no tiene ninguna libertad. Claro, ¿cómo va a tener libertad? Si yo he participado en su fabricación. Lo hemos visto en algunas películas. Como ella decía, yo toda mi energía, no me acuerdo ahora mismo el título, pero donde él era abogado y ella desde jovencita, ¿no? fue forjando como un abogado de éxito y creo que era La Loba, ¿no? No, no, La Loba es otra, no, no, no era La Loba. Era una película que efectivamente que ella quería estar con un hombre de renombre, de un profesional exitoso y efectivamente le proporciona, le hace todo el trabajo para que él después, bueno, que solamente se ocupe de sus clientes, pero que es ella que trabaja para él. Entonces, cuando él es infiel, ahí se derrumba toda su vida. Ella se cae todo, porque no puede entender cómo ha sido infiel. Y él es cuando es infiel también, cuando se da cuenta que todo lo que ha fabricado no era su deseo, que a él no le interesaba eso, que era un deseo de ella. Entonces, tienen los dos como una vida frustrada, ¿no? Cuando decimos, menaza, ¿no? El alforismo que dice dos medias naranjas, ¿no? Si van con un solo camino, tendrán una sola vida para dos. Es decir, ninguno tendrá vida. Ninguno tendrá vida. Cuando hablamos de menaza, les recomendamos buscar en un buscador de internet ahora poner Miguel Oscar Menaza y les va a aparecer su web un montón de información al respecto. Pues es el fundador y director de Grupo Cero. Es un gran poeta y un gran psicoanalista y por eso le incidimos cuando lo utilizamos, ya que es el que plantea también en la formación del psicoanalista la unión de poesía y psicoanálisis y esa manera también de transmitir el psicoanálisis que es esta ciencia en la que trabajamos y la ciencia donde se trabaja el ámbito de las relaciones, el ámbito de la salud psíquica y social y sexual. Que nosotras nos hemos formado con esa escritura. Exactamente, Entonces, bueno, que poco a poco algunas personas que nos están escuchando por primera vez y no saben muy bien qué es eso, si siguen escuchando y si siguen investigando, van a irse construyendo ese nuevo espacio y también nos tienen a disposición en qué correo electrónico. Lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Pero quería seguir diciendo algo sobre la venganza sobre nuestra susceptibilidad el alto grado de susceptibilidad que solemos tener que toleramos muy poco los movimientos del otro que siempre lo pensamos que está en contra de nosotros o a favor también pero digamos que como si el movimiento del otro tuviese siempre algo que ver con uno y siento desilusionarles pero muy poco la gente hace cosas para el otro sino que cada uno hacemos cosas para nosotros mismos pero a veces salpica ¿Cómo que salpica? Claro, que es decir que tus movimientos tienen repercusión en nosotros porque también los has pensado es decir que nosotros somos productos también de varias relaciones entonces nuestras acciones en sí y no son únicamente para nosotros Evidentemente si no son sociales no seríamos humanos además Pero quiero decir que cuando somos sensibles porque el otro no nos ha dicho lo que pensábamos que tenía que habernos dicho que no nos ha dado lo que pensábamos hoy justamente cuando venía de la Escuela de las Emociones en la biblioteca donde hablábamos de la comunicación y cómo a veces nuestros deseos los inconvenientes también en las relaciones con los otros nos dificultaban hacer que el otro no se escuchara nos dificultaba esa relación esa comunicación y una de las personas que al marcharse decía que cómo se podría hacer para evitar que una ofensa de una persona muy querida te generara ese dolor porque decía que uno se quedaba dañado justamente porque esa persona querida te hiciera eso Y claro Y entonces esa susceptibilidad pues es un deseo de un masoquista del que se siente dolido las palabras no duelen y además uno tiene que aprender a olvidarse de lo que el otro dice el otro lo dice en su rubro a saber lo que quiere decir cuando uno se lo queda es porque uno va buscando ese dolor sé que es difícil de entender pero en cuanto uno se cura de ese sentimiento de culpabilidad que le lleva al masoquismo ve cómo varían sus relaciones con los otros las relaciones no tienen por qué ser dolorosas ni sufrientes ni costosas tienen que producirse fluir se producen no se calculan van siendo no hay no hay que forzarse si se fuerza ya es una cosa rara pero claro tienes que tener una flexibilidad psíquica que la neurosis no te permite es muy interesante muy interesante poder claro porque si uno se hace responsable como veíamos antes de que lo que vive es su vida que sea por los movimientos porque dice es que claro yo soy sensible a los movimientos del otro pero son los movimientos del otro son las frases del otro entonces si yo me las apropio además no me apropio de todas las frases selecciono digo que alguna implicación tengo con mi selección no me dejo pegar tampoco por cualquier frase ni por cualquier persona ni por cualquier persona y eso de pegar que las relaciones se tiene como muy velado y ahora con el otro día le hablábamos de las once mil vergas de Quilema Polineas que les recomendábamos su lectura y ese autor en concreto por también su amplio abanico de temáticas pues eso de de gozar con que te peguen un poco eso es muy raro ¿no? dijiste un poco ¿no? digo que erotiza el cuerpo los golpes también erotizan el cuerpo digo que pensamos que una bofetada por ejemplo una bofetada en el culo pero como castigo es una caricia a alta velocidad pero por ejemplo estamos incentivando el maltrato de las parejas no es otra manera de gozar es otra manera de gozar para no limitar porque nuestro problema también es que nos cansamos ¿no? después vamos a hacer un programa sobre la monotonía sexual en las parejas que nos cansamos ese día hacemos una orgía tenemos mucha moral entonces eso no se puede hacer no no me pongas en esa posición porque me duele no sé qué que ahí entonces hay un montón de barreras de diques que impide que seamos un poco más creativos en la cama que en la cama siempre tendría que ser diferente ¿es importante para la vida en pareja disfrutar en la cama como tú le dices? y sí conviene conviene de todos modos en general conviene disfrutar de todos los verbos que están al alcance del ser humano ¿cuántas parejas son susceptibles de ser recomendadas con urgencia ya ir a terapia? yo diría todas todas en el sentido que en todas más hay y yo no porque piense que vayan mal sino porque hay un enriquecimiento posible en cada pareja y que conviene hacer porque hoy están bien y tienen que hacer prevención no sé el otro día mira yo veía en el periódico este chico que agarró al bebé y que lo tiró se mató con su bebé para molestar a su chica la madre del bebé el bebé tenía unos meses es decir que no hicieron ninguna prevención que seguramente se juntaron y estuvieron felices y estuvieron enamorados y pensando que no cómo le podía pasar una cosa así no es que la gente está mala sino que que hay que aprender a amar a otra persona que no siempre va a hacer lo que tú quieres que haga y eso también es amor claro bueno es un grado de amor bastante civilizado bueno vamos a seguir hablando del amor pero hoy nos tenemos que despedir muchísimas gracias por habernos acompañado y escríbanos escríbanos hasta luego La sexualidad femenina un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación es nuestra relación ¡Suscríbete al canal!